¿Qué lobby es? Uno, siempre está en el lobby uno. Uy, el amarillo se lo está full cogiendo, eh. ¿Qué onda? Bueno, para la otra tocas, eh. Para la otra me tocas, eh. Uf, uf, voló. Voló, chat. ¡Y voló! ¡Y voló! ¡Y voló! ¡Y voló! ¡Y voló! ¿Aguá? ¡Y voló! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Vamos! ¿Cómo matar a un focusercito? ¡Au! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡La naranja de la naranja! ¡A mi mir! ¡A tu casa! ¡A tu casa!